No, no, no No, 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 no. Oh, maldito el codo de antelito. Tengo 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 el codo de antelito. Se lo llevo al diablo. Ahí viene uno. Tengo uno. Tengo uno por atrás. Ese era. Hala aquí. Buenas. Quedan 3 de ese mismo team Ya lo hago, devuelvanse, devuelvanse, devuelvanse Ya, te dan cuenta de donde Ya lo hago, ya lo hago Tú lo hiciste, tú lo hiciste bien porque te devuelviste Tú No, mío, no, mío, a mí nadie me iba a matar Yo estaba haciendo frente para que uno de ustedes llegara Yo no sé quién estaba viendo mi cámara Pero yo estaba con el escudo esperando que uno llegara No, yo no estaba viendo a Luis Por eso dije, devuelvanse Y él se devolvió un ching Y yo sabía que ellos iban a tener que coger para la zona Y míralo ahí, Luis lo encontró cogiendo para la zona Yo hice frente a uno con el escudo para que Luis lo matara No, no, él quería ir a matar Janko Porque lo que pasa es, el compañero le dijo a él Y no lo pudo matar Si yo estaba con el escudo Él te quería dar la vuelta para matarte El compañero le dijo, él está con el escudo Cuando yo lo maté, yo lo vi Cuando tú tumbaste eso